¡Shh! ¿Pero qué haces? Bueno tía, no es para tanto, es en una botella, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? Si nos hacemos esto, sí pasa. ¿No sabes que el mar está lleno de plásticos? ¿Qué hay en las enteras solo de plásticos? Sí pasa, sí pasa, claro que pasa. ¿Te gustaría ir a la paella y no saber dónde poner tu toalla? ¿Te gustaría que desaparecieran todos los animales marinos? Sí pasa, claro que pasa. Es verdad, tío. Vale, vale, lo he entendido, nunca más. ¡Nosotros dedicamos! ¡Nosotros ayudamos!